Ya estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. Lo lamento mucho por el Frente Patriótico en contra de Eliseis. Los Leones acaban de perder. Quiere decir que no importa que Eliseis pierda. Ya nosotros calificamos o clasificamos para la serie final. Estrella y nosotros, los gloriosos. A eso no le gusta a una persona en mi casa que yo diga así. Ya lo saben. Eliseis campeón porque jugamos con las Estrella. Le jugamos muy bien, muy bien le jugamos a las Estrella. Nosotros no le jugamos bien al escogido. El escogido nos dio pau-pau a nosotros. Pero a las Estrella no. Así es que, Ubi Hernández, Doctor Rufino, cambiense en todo para las Estrella, los aguiluchos. ¿Cuántos aguiluchos hay aquí? ¿Ustedes aguiluchos? ¿Ustedes aguiluchos? Usted está enterrado hace años. Usted está enterrado hace años. Y enterrado en esos hoyos que tiene gualete, esos desvíos que hay allá, deslizamiento de tierra. ¿Ah? ¿Se acuerda que no está aquí? ¿No de allá abajo? No, el sol sale aquí, el sol sale de este lado. Se acuesta allá. ¿Eso es redondo? Ese es redondo. O el Williams, William Cabrera. Así mismo. Hacía mucho tiempo que tú no venías aquí. Casi un año, William. ¿Qué pasó? Un año, sí, porque tú viniste aquí el año pasado. Y este es un año nuevo. Sí, es nuevo. Entonces es un año. Aunque sea un día. Es un año. Exacto. Así que buenas noches a este espacio televisivo que es tuyo. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar por aquí. Un programa tan visto. Así que buenas noches para los televidentes y las diferentes redes sociales que están a día. Sí, en este momento estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales y también a través de diferentes sistemas de cables del país y fuera del país. Williams, ¿cómo va lo que es tu candidatura de la Fuerza del Pueblo a síndico allí en Gualete? ¿Cómo va eso? Bueno, estamos fajados trabajando para lograr nuestros objetivos, que es de llegar a dirigir los destinos del ayuntamiento del distrito de Gualete. ¿Están fajados? Fajados trabajando día y noche. Día y noche. ¿Y la gente lo está convenciendo a la gente o simplemente trabajando y ya? ¿Nada más? No, 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 claro. El proyecto ha caído muy bien, porque somos personas que no estamos empeñados en una candidatura porque sí. Esto no es un capricho, sino lo vemos como una necesidad que desde un ayuntamiento podríamos facilitar muchas cosas que, como un simple ciudadano, se nos han complicado ayudar más personas. William, tú dijiste una palabra hace un momentito. Hablaste de un capricho. ¿En Gualete existe algún candidato al director del distrito del ayuntamiento que tiene un capricho con ser síndico? Porque tú dijiste que no es un capricho. No es un capricho. No digo yo que si existe algún candidato que tiene capricho de ser síndico. Bueno, aparentemente, si yo no lo puedo confirmar, porque cada persona tiene su punto de vista y quizá tiene su anhelo, tiene su meta, pero hay algunos que se centran solamente en eso. Bueno, pero tenemos dos candidatos. Tenemos a Flor del PRM, que es el síndico actual, y tenemos Magali González. De ellos dos, ¿quién es que tiene capricho? No, si fuera por esa situación diríamos que quizá sean los dos. Ajá. Porque desde el 2010 son las únicas dos caras que se habían presentado. En este momento nos atrevimos porque no es justo, yo entiendo que no es justo, que vivamos bajo las dos mismas sombrillas de siempre. O sea que ya hay un momento. ¿Tú te refieres que Magali González y Flor González tienen dos caprichos de ser síndico y síndico y síndico? No, 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 nada en especial. Ah, pero son ellos dos que tú dices. Pero, pero. ¿En cuántas ocasiones Magali ha sido candidata? Tres. Tres veces. Entonces es un capricho que ella tiene de ser síndico. Es lo que tú dices. No necesariamente. Ajá, pero tú lo dijiste. William, no fui yo. Puede ser un anhelo. Ajá. No un capricho. Puede ser un anhelo. ¿Y Flor, un capricho de seguir ahí? Sí, así mismo es. Quiere seguir uno y otro. Entonces. Entonces tú vienes nuevo, primera vez que aspiras. Exactamente. Y no tienes capricho. No, 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 no. Esto no es un afán porque aparte de todo eso, nos hemos preparado para hacer lo que hace falta en Gualete. Que de hecho, estamos pasando por un momento muy crítico. Estamos en un distrito que ya la situación es, podríamos decir que es de emergencia acudir a ese distrito. ¿Cuáles serían, vamos a mencionar tres renglones de los cuales tú como síndico de Gualete, tienen tu plan de gobierno para la gente de allá? Prioridad número uno. Prioridad número uno. Ajá. Tocar todas las puertas para esa carretera. Somos un distrito apartado de la civilización prácticamente. No tenemos dolientes. Pero recuérdate que el PLD duró muchos años de gobierno y no la hizo. La prometió, la prometió, la prometió y nunca hizo las calles. Llegó a Binader, que fue a Gualete en campaña y le prometió al propio Flor González que lo primero que iba a hacer en los 100 días era la carretera de Gualete. También no la han hecho. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr eso? Hay dos razones que hay que investigar. Una, los que pasaron no tuvieron la sagacidad de convencer a la persona indicada para que lo hicieran. Otro, quizás no hicieron la diligencia. Por tal razón, ya tenemos que buscar otra alternativa. Porque no pudieron, honestamente. Entonces, ¿tú piensas que tú la conseguirías siendo síndico de ella? Sí, sí, sí. Otro punto. Ese es el primero. Trabajar con la juventud. Porque la juventud debe tomar una rienda diferente por la que estamos pasando. Nosotros no tenemos un play. Nosotros no tenemos... ¿Cómo que no hay el play que está próximo al río? Ay, no sé, un pedazo de tierra, ni cercado se podría decir. Pero un play tiene un baño, un play tiene banco para que lo que van, lo que les gusta, el deporte, se sienten. Bueno, de hecho, siempre tengo que agradecerle a la directiva de La Jaiva, que para la liga que se hizo el año pasado, tuvimos que cogerle el play prestado. ¿Jugaron en La Jaiva? En La Jaiva. Porque no teníamos... Oiga, y Flor, y todos los cuartos que llegan al ayuntamiento, ¿en qué lo invierten? Aparentemente no le interesa. El deporte en Gualete es cero. ¿Y por qué Flor siempre gana? Bueno, ese es un detalle que habrá que investigar. Eso hay que buscar sociólogos, psicólogos, psiquiatras, para saber cómo que Flor gana y la gente vota. Es cierto. Y Flor no hace nada, o poca cosa. Muy poco, honestamente. Tercero. Un parque. Allá hay un pedazo de tierra cerrado. Pero no tenemos parque. No tenemos donde un domingo ir con los niños a brindarle un helado, a que jueguen, nada. Tenemos un pedazo de tierra, muchos árboles y dos o tres bancos. Pero no que le podemos llamar parque. No hay parque. El cuarto. Hacer un club donde se puedan celebrar actividades públicas. Nosotros no tenemos donde hacer ningún tipo de evento. Pero allá había, creo que había como un centro comunal, algo así. Un rancho abandonado. Sí, había algo. Está abandonado eso. Sí, muy abandonado. Es uno de los pocos ranchos, diríamos, que todavía tiene, se puede decir, letrina. ¿No es un baño o una cosa? No, no, baño no, no, letrina. Letrina. Sí. Todavía. ¿Y los estudiantes, especialmente los que viajan a Mau, Valverde y eso? Tenemos una controversia que es muy triste. Allá de los jóvenes que salen del liceo, aproximadamente un 2% va a la universidad. Y hay 98. Se queda ahí dando vueltas y dando vueltas. No hay una motivación para que ellos quieran emprender. Se complica mucho. Porque allá hay un sistema. Allá nosotros necesitamos una casa infantil. ¿Por qué? Por el área de empleo. Nosotros no tenemos empleo allá. ¿Cuál es la razón? Las jóvenes, principalmente me refiero a las damas, que tienen de un niño. A la madre, soltera o con esposo. O con esposo. No pueden salir a estudiar porque es un compromiso. Y no siempre las madres de ellas van a poder cuidar a los nietos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ya ahí se le va complicando. Ahora, si tuvieran una casa infantil donde puedan cuidar a esos niños, pues las damas pueden ir a su universidad. Sí, pero tú estás hablando de algo que ni en Villa Isabel existe. No, que no estamos en Villa Isabel. Ni en Villa Isabel existe, ni en Mamé, ni en Inverde, ningún municipio, ni en Luperón. Bueno, quizá no le ha interesado, pero no es una cosa del otro. ¿Y cómo tú harías eso? Porque eso es recurso económico mucho. Solicitando, tocando puertas, personas. Ahí están los despachos de la primera dama, que siempre son muy sensibles con ese tipo de cosas. Son sensibles y uno puede tocarlas. ¿Que se haya hecho la diligencia? Creo que no. Ok. ¿Tú tienes un partido fuerte para poder ganar ya en Gualite? ¿Tienes un partido fuerte? ¿La fuerza del pueblo tiene gente? Sí, claro. Pero claro, porque estamos trabajando día y noche. ¿Ese es el objetivo de nosotros? Trabajar para llegar. Yo estoy viendo a un jovencito ahí. No es tan jovencito, debe tener ya sus 50 años. ¿Tienes 50 años? ¿Tú? ¿A ti? ¿Tienes 50 años? ¿50 años tú tienes? No, 49 años. 49 años. ¿Qué son 50? Olídese de eso. Son 50. Ese jovencito siempre lo veía con Magaly González. ¿Por qué está contigo? Porque él entiende que este es un proyecto que es abierto, que es para todos. Que nosotros tenemos las posibilidades de llegar. Entonces, es como dicen, las personas muchas veces miran y se dan cuenta dónde está su bienestar, dónde está su futuro. Yo siempre he mantenido la idea y mi opinión, y espero que me la respeten todos los que me están observando, y tú también, de que Flor se va a quedar. Porque la oposición no puede ir dividida. Y usted, por la fuerza del pueblo y Magaly, por el PLD, divide en el voto. Y ganarle a Flor González dividido no es fácil. Yo le pondría a usted una corona en la cabeza si gana en esta situación de esta división y le gana a Flor, que está sólido con su PRM. Lo primero es que no hay nada imposible. No, no, no hay nada imposible. Por lo difícil sí. Y dos, dos, nada es para siempre. Es que la gente de Gualete, oye, es que la gente de Gualete, escúchame, la gente de Gualete son masoquistas. No, es que ya estamos aprendiendo. Ya no estamos votando por un color. No, es por peso, es por peso que votan, es por peso que votan, no es por color, por peso. Eso se coge, como decía en los tiempos de Baguez, cogele la fundita y bótale en contra. Porque independientemente de todo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista. Flor, lamentablemente Flor, y escúchame Flor, usted ha sido un atraso para Gualete. Flor es un atraso. Porque Flor no sale a buscar ni una gallina fuera de Gualete para beneficio de su distrito municipal. Él maneja sus recursos económicos que le llegan, poco o mucho, pero no va a la capital, no va a ningún lado, no anda atrás de Paliza, ni de Igor, ni de Giné, no sale de Gualete. Y para usted conseguir cosas fuera de los recursos del ayuntamiento, tiene que salir, si no se fuñó la vaina. Por tal razón. Entonces es un atraso para Gualete, pero la gente entiende que ese es bueno. Por tal razón, tenemos que buscar otras alternativas. Ya en 14, 15 años, no han funcionado, ya no van a funcionar. ¿Y tiene 15 años el ayuntamiento? Anda en el área. 14, 15, 13. Exactamente ahí anda. Wow, y cuatro más. No. Que ustedes se lo van a regalar, tú y Magali, le van a regalar cuatro años y fácil que va a ganar ahora, sin gastar dinero. No hay enemigo pequeño, cuidadito, el triunfalismo hace daño, cuidadito. Tenemos unas imágenes ahí, Mohamed, las imágenes de cosas que ha hecho Williams Cabrera en diferentes épocas allá en Gualete. Como hemos dicho, tú no solamente eres político, sino también eres un dirigente comunitario. ¿Aquí estamos dónde? Eso es en la escuela. Es el uniforme para femenino y masculino. Eso no fue ahora. Hace un... Hace tiempo. Hace tiempo. Quiere decir que no solamente tú lo hacías porque aspirabas, sino porque te sale de ti. Exactamente. Venimos hace mucho haciendo lo que podamos. Sí, prosigue, Mohamed. Prosigue, Mohamed. Vamos a ver otras imágenes. ¿Aquí estamos dónde? Operativo médico. Cada cuatro meses, cada cinco meses, dependiendo cómo la posibilidad de anden, pues lo hacemos. Porque entendemos que allá hay muchas situaciones precarias. Tú has llegado a Gualetico también. Sí, claro. Con los operativos médicos. Prosigue, Mohamed. ¿Aquí qué estamos haciendo? Formigando. Eso es para el dengue, que estaba bastante complicado. Eso fue este año, el otro año. El año pasado. El año pasado. Entonces, estaba formigando diferentes lugares de Gualetico. Proseguimos hoy, Mohamed, con más imágenes. ¿Aquí estamos dónde? Ese, ¿qué le parece eso? Ese es el parque. Ay, Dios mío. Está limpio. Sí, tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez bancos. Ese es el parque. Que entiendo que es una porción de tierra encerrada. Parece como un criadero de abejas. Los bancos parecen un criadero de abejas. ¿Cómo están las abejas? ¿Eh? O de animales, vacas, chivos. Está en muy malas condiciones. Mira el que terreno, ¿eh? Y ese es la glorieta del parque. Ese debería ser el play. ¿Cómo así? Sí. Hay el espacio para un play, no para un parque. Sí, pero tiene una cañada en el medio, no puede desemplear. Y una cañada en el medio. Pero y el parque, una cañada en el medio sería lo más factible. Ah, no, para el parque no, porque ahí puede haber mosquitos y los niños que van, los adultos, ahí sale mosquitos porque se aposa agua. Entonces, lamentablemente ese es el parque que nos gastamos. Proseguimos, el parque de Gualete. ¿Aquí estamos dónde? ¿Dónde estamos aquí? Se gastó una lámpara en una calle que estaba totalmente oscura y le llevamos esa lámpara para que ellos pudieran estar en lo claro. Tiene una lámpara LED. Quiere decir que usted la regaló para que se entalara en el poste y haya iluminación en esa calle. Claro, para las personas que cruzan por ahí. Proseguimos, Mohamed. ¿Y esto qué? ¿Usted también hizo este camino? Ay, Dios. ¿Dónde, para dónde es eso? Es en la Loma de Gurabo. La Loma de Gurabo. Algo vergonzoso. ¿Y Flor pasa por ahí? ¿Para allá está el vertedero? No, el vertedero está un poquito más abajo. Pero, ah, ok, antes de llegar ahí. Antes. Pero eso no, no. Eso es una calle. Esa es una calle. Es la principal. ¿Y vive gente ahí? Sí, muchas personas viven ahí. ¿Y esa gente vota por Flor? Para que lo sepa, eso que viven ahí. Votaban. O esa calle, votan por Flor. Votaban, no creo. Porque son masoquitas ahí. No, no creo, no creo. No, no creo. Porque debiera tener eso. No ha faltado, pero lo debiera tener. Aunque sea con contenes. Aceras, contenes. No aceras, pero contenes. Pero así no vale la pena, ¿no? Sí. Mira la situación de esa calle. Bueno, proseguimos un hombre. Donde viven seres humanos. ¿Esto aquí es el play? Esa es donde jugaban pelota, pero play. ¿Y qué pasó que no están jugando ya? No hay donde. ¿No hay condiciones? No hay condiciones. Mira la situación de ese play. Pero Flor, con los recursos. Hay un capítulo para deporte. Destinado para deporte. Para deporte. Para salud. Exacto. Pero entonces estamos hablando de deporte. Pero, no sé, aparentemente lo estamos invirtiendo en otro lugar. ¿Tú sabes en qué lo estamos invirtiendo? En la gente que coge un cuarto y votan por ahí. Ah, mi amigo sabe cómo manejar la situación. Oye, sube a la inversión que va a hacer Flor 18. Flor síndico, porque ustedes quieren. ¿Aquí estamos dónde? En Gualetico. ¿En Gualetico? Sí, eso es un bate de softball para el equipo de Gualetico que le conseguimos, le facilitamos. ¿Y cómo están tus relaciones con Benito Gómez? Benito Gómez, es el papá de ahí, Benito Gómez. El que domina el área. Sí, Benito Gómez, en Gualetico. ¿Eh? Sí, que... Benito es un rock izquierdo. ¿Aquí estamos dónde? Es el equipo de Gualetico. De béisbol. Ajá. ¿Tú, Donate, qué? En el uniforme. En el uniforme. Sí. No, pero tú has hecho muchas cositas. Sí, y no hemos sido funcionarios nunca. Sí, indiscutiblemente que sí, ha hecho muchas cosas. Hemos hecho algunas. Lo que está a nuestro alcance y la idea es seguir ayudando en todo lo que sea posible, en todo lo que podamos, vamos a estar ahí. Y si llega el ayuntamiento entiendo que lo haría más amplio, con recursos. Más amplio, más personas se beneficiarían. Ajá. Ese es el plan. Excelente. Yo deseo que tu compañera de boleta, la vicealcaldesa, coja un segundito aquí con nosotros y que mi amigo me traiga un micrófono de mano, para que ella diga algo, aunque sea que la gente de Gualet TV vea quién es la vicealcaldesa. Venga, doña, venga, aquí un ratito, aquí conmigo y... Williams. Ah, pero elegante la vice tuya. Bueno, claro que sí. Buenas noches, vicealcaldesa, vicedirectora, dígame cómo usted se siente. Muy bien, buenas noches a todo el público televidente, buenas noches a los que estamos acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y por qué usted acompaña a Williams como candidata a vicealcaldesa en Gualet? Cuando yo comencé a trabajar con William, moviéndonos aquí. Sí, dale para allá, dale para allá. Comencé a trabajar con William moviéndonos aquí, yo no pensé en ningún momento que iba a aspirar. Ajá. Pero me encantó el equipo de trabajo, su proyecto y por eso... Y su hoja de servicio también que tiene la comunidad. Claro, mire, a mí me encanta. Inclusive yo nací en el mes del servicio y me encanta servir. Y veo que al muchacho también le gusta eso y por eso le acompaño con todo gusto. Entonces, ¿usted piensa que usted le llevaría algunos votos a lo que es la candidatura de Williams? Por supuesto que sí. ¿Le suma? Sí, sí, claro que sí. ¿Le suma? ¿Seguro? Seguro que sí. Miren, lo están viendo en Gualet ahora. Claro, y espero que se den cuenta que ya es tiempo de cambiar. No dejen que su pueblo, el lugar se les siga perdiendo como está perdido. Queremos hacer algo, queremos trabajar por ustedes. Queremos llevar a Gualet a hacer otro lugar diferente. Que sea representable, ¿verdad? Sería bonito, hermoso, precioso ayudar. Usted como su directora del ayuntamiento de Gualet, ¿qué haría si es electa conjuntamente con William Cabrera? ¿Qué usted haría por las mujeres, por su rama? Yo como madre, como madre que soy de esos dos jovencitos que están allí, quiero lo mejor para mis hijos, ¿verdad? Entonces, vemos hoy en día que la juventud mayormente están perdidas un poco en los vicios porque no tienen que hacer. Yo trataría de apoyar siempre el deporte. A mí me encanta el deporte. A mis hijos no son deportistas, pero son muchachos muy inteligentes, muchachos que les gusta mucho la tecnología, que les gustan los idiomas y esas cosas. Trataría de, en conjunto con William, llevar al deporte en alto y también poder llevar allá a que estos muchachos aprendan algún curso técnico. ¿Algún oficio? Sí, algún oficio. ¿Y qué haría usted por las mujeres que tienen el banco, el banquito de Gualet desde el ayuntamiento, por ese grupo de mujeres que siempre han mantenido el banco? Bueno, bueno, bueno. También me encantaría que hiciéramos algunos cursos técnicos. Mire, ahí hay floristería, que las uñas, que el pelo, que la repostería. Algún oficio que se aprenda, sería muy bueno. Para las mujeres. Claro que sí, claro que sí. Bueno, despídase de los amigos televidentes, usted. Pues, buenas noches para todos. Espero que nos apoyen. No dejen participar. Tenemos muy buenos proyectos. Denos la oportunidad. Una cara nueva. Con buenos sentimientos. Ahí se vieron. Queremos trabajar. Por favor, denos la oportunidad. Y ese voto, para nosotros. Gracias, doña. Gracias, doña. Gracias, gracias. Gracias. Señores, la mujer se desenvuelve bien, se desenvuelve bien. Williams, ¿y cómo tú lograste que la señora fuera su directora junto contigo? Sí, es como ella dice. Esto no, al principio esto no eran los planes. Pero a medida que vimos las necesidades y en conjunto unimos ideas que desde un ayuntamiento podríamos hacer más y mejor las cosas. ¿Con quién tú andas acompañado aquí? Bueno, ahí ando con sus dos hijos, compañero Andrés, que está por ahí, mi padre Radamí, Justino y dos jóvenes más que están fuera por ahí. Ok. Y los regidores, ¿quiénes son? Los regidores allá está Elvira. Mi amiga Elvira. Elvira Ramos. Es buena ella, ¿eh? Muy buena. Sí, es buena. Trabajadora. 100%. Sigue. Tenemos a Orlange, que es de aquí, de Gualetico. Y tenemos a José Pérez, que es de la parte de Gualetico arriba. ¿José Pérez representa al PRD? No, Orlange. Orlange. Ella es de Gualetico. Ah, de aquí, de aquí es del PRD ella. Ya, William, estamos llegando a la parte final y me gustaría que tú te tomes un minuto, un minuto y medio, para que le lleve una orientación a la gente de Gualet en torno a lo que es tu candidatura. No solamente tú vas a venir ahora, creo que hay suficiente espacio para que vuelva de nuevo, ya lo que sería el cierre, ya en febrero, por ahí más o menos. Vamos a estar disponibles, no hay problema con eso. Dele un mensaje a la gente de Gualetico. Pedirle a nuestros municipios de Gualete, Gualetico, Comedero, que esto no es un invento. Nos hemos preparado para trabajar a favor del pueblo. Que nos den la oportunidad, que no siempre podamos estar debajo de las dos mismas sombrillas, sino que esta es la oportunidad de los jóvenes. Jóvenes, si ustedes quieren que en Gualete, Gualetico, tengamos play, cancha, apóyennos, que no vas a ser un tiempo perdido. Vamos a trabajar a favor de la comunidad. Así que, gracias por la oportunidad y que Dios tome el control de todo. Señores, gracias, gracias a Williams Cabrera. Él es el candidato alcalde de Gualete por la Fuerza del Pueblo. Conjuntamente estuvo aquí con la subdirectora, candidata también, que la acompaña en la boleta. Recuerden que este viernes tendremos la presencia aquí de Francis Vargas, presidente de la Fuerza del Pueblo. Viene a hablar de la visita de Leónel Fernández, este sábado y domingo, a nuestra provincia de Puerto de Plata. Nosotros estamos ganando, Licei, cuatro carreras por tres. Estamos ganando. ¡Ey! Nadie nos aguanta a nosotros. Licei campeón y después hablamos. En esta hora y media, te hemos mantenido informado. Será hasta una próxima entrega. Somos el poder del 10. Gracias por su atención.